¿Eres libre? Mmm... No... Jajaja ¡Hey, güey! Vendo por la paura Saltando la calle Era sólo un niño Más Con ganas de vivir No sabes cómo lo hicieron No alejando te hicieron No gastaron otra selección Sólo lo dejé A beber, verte Tú eres libre ¡Eso es verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!